No, no, hemos estado trabajando muy fuerte, pero estamos muy bien. Hoy hemos perdido dos combates y hemos ganado dos combates con dos más a las finales. Eso significa que vamos trabajando. Al momento tenemos diez ya de bronce aseguradas y con cuatro de plata y con posibilidades que también vayan todas a oro. Pero estamos trabajando duro para eso y vamos a ver cómo recuperamos los chicos que vienen peleando y todo para poder estar a punto. Hoy durante la tarde tenemos otra pelea, otras semifinales que si ganamos vamos a pelear a la final. Pero estamos trabajando para eso y vamos a ver cómo nos va el día de la tarde porque hoy ha sido bastante durillo y estamos dando lo mejor para el Cantón de Pérez Ceredón. Prácticamente sí, si lo que yo tenía planificado sí estamos cumpliéndolo. Bueno, al rato vamos a dejar un poquito más, si todo se comporta y seguimos como vamos.